Hola a todos, les habla Miguel Recalde, bienvenidos nuevamente a este video tutorial, en este video vamos a estar conversando sobre el módulo de encuesta predefinida que tenemos en Moodle. En Moodle tenemos varios tipos de encuestas, pero en este caso en particular vamos a estar conversando sobre las encuestas predefinidas. En las encuestas predefinidas los formatos se encuentran ya por defecto en Moodle y no son personalizables. Moodle posee por defecto un conjunto importante de formatos de encuestas estándares que han sido validados con anterioridad y contemplan distintos aspectos que pueden ser evaluados en un curso virtual o un curso a distancia. Estas preguntas que aparecen en la encuesta son ya preguntas prefabricadas y por lo tanto no pueden ser evaluables, es decir, no serán calificados de ninguna forma al participante que completó esta encuesta. Entonces vamos a ver cómo podemos crear una encuesta predefinida dentro de nuestro curso virtual. Bien, una vez dentro del curso lo primero que tenemos que hacer es activar la edición del curso. Al activar la edición del curso vamos a tener disponibles todos los controles para poder trabajar cómodamente en nuestro curso. vamos a poder agregar o añadir una actividad o un recurso, vamos a poder editar una actividad o un recurso, vamos a poder ocultar, duplicar, asignar los diferentes roles a una actividad. En fin, es la mejor forma de poder trabajar dentro de un curso virtual. Entonces para nuestro ejemplo vamos al enlace que dice añadir una actividad o un recurso. En la ventana de añadir una actividad o un recurso van a aparecer la lista de todas las actividades y todos los recursos que nosotros podemos agregar en nuestro curso virtual. En este caso vamos a seleccionar encuestas predefinidas. Al seleccionar las encuestas predefinidas ya tenemos una descripción de para qué nos sirve la encuesta predefinida y en este caso para qué no nos sirve una encuesta predefinida. Vamos a seleccionar el botón agregar y esto nos lleva a la ventana de agregando encuestas predefinidas donde tenemos que agregarle un nombre. Tenemos que elegir el tipo de encuesta que queremos agregar. Existen varios tipos de encuestas ya predefinidas. Están la TTL versión 20 elementos, están los de incidentes críticos y están los de tipo coles. El tipo coles se subdivide otra vez en tres categorías que vamos a ver en el próximo vídeo. Vamos a comenzar nosotros tratando el tipo de encuesta TTLS, versión 20 elementos. Vamos a tomar como ejemplo el tipo de encuesta que tenemos ya predefinido en el curso. Vamos a llamarle módulo de encuesta 1 TTLS. Vamos a agregar en este caso la introducción personalizada. Entonces es muy importante recordar que este tipo de encuesta predefinida, la TTLS de 20 elementos sirve para medir el grado en que un alumno es un conocedor conectado. O sea, es decir que nos ayuda a poder nosotros medir si el alumno tiende a disfrutar más del aprendizaje, si es más colaborativo y si está dispuesto a aprender de las ideas de los demás. O también nos puede dar un resultado de un tipo de alumno que sea de conocedor desconectado. Este tipo de alumnos tiende a tomar una actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa. Como ya comentamos anteriormente, consta de 20 elementos. Siguiendo en este caso con la configuración, no vamos a seleccionar que muestre la descripción en el curso, simplemente lo vamos a dejar desmarcado. Si lo seleccionamos, entonces esta introducción personalizada también vamos a visualizar dentro del curso. En este caso lo dejo así. En ajustes comunes al módulo vamos a dejar en mostrar. Esto si lo dejamos en ocultar. Entonces al activar la edición del curso podemos ir al icono del ojo en este caso y lo ponemos en visible. Por el momento lo vamos a dejar en mostrar así como está predeterminado. Número de ID no lo vamos a utilizar porque no estamos trabajando con categorías en la parte de calificación. Entonces lo dejamos así como está. Modo de grupo también no tenemos definido en este caso ningún modo de grupo. Entonces lo dejamos en no hay grupos. Si tenemos algún grupo o algún agrupamiento definido dentro del curso virtual, entonces deberíamos de seleccionar a qué grupo de alumnos en este caso o a qué agrupamiento va dirigido esta encuesta. No vamos a forzar obviamente para que esté disponible a miembros de grupo porque no tenemos ningún grupo definido. Una vez teniendo esta configuración entonces podemos elegir el botón guardar cambios y regresar al curso. Y dentro del curso, en este caso debería estar ya visible la encuesta que nosotros acabamos de crear. Y aquí está, nombre del módulo de encuesta TTLS. Vamos a ver qué contiene. Tiene que contener 20 preguntas que el alumno tiene que ir seleccionando o completando en este caso para nosotros poder después hacer una evaluación del resultado de esta consulta. Bien amigos, esto es todo. Vamos a continuar en el próximo video. Vamos a estar viendo los otros tipos de consultas que existen dentro de la plataforma. Y entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.